¿Cómo se organiza la lectura? Incluso las actividades de pre-lectura y post-lectura con el fin de garantizar la comprensión de estos textos y cómo llegan a la producción final como manera de evaluar todo ese trabajo en el espacio semanal, actividades de lectura y lectura en torno a esos momentos internos. Le damos la bienvenida. Gracias. ...de tres arroyos, se llaman Micaela Cascallades, algunos capaz que ya estuvieron en la provincia de Jardín. Nuestra escuela cuenta con 61 alumnos, tenemos las seis secciones, es una sola sección. La cantidad de alumnos son entre 19, tenemos el profesor de Música, Plástica, Inglés y Educación Física. Bueno, el proyecto nuestro fue un proyecto institucional, se desarrolló en el año 2011, de agosto a noviembre. A noviembre, también con un poquito tiempo, el proyecto tiene y está enmarcado como a partir del goce, el placer y el disfrute por la lectura, abarca los dos ciclos. Tienen distintos objetivos los ciclos, porque el primer ciclo desarrolló la oralidad y llevó a cabo una representación. Y el segundo ciclo, lo que obtuvimos como producto final, es un libro, o sea, la escritura. El espacio que se llevó a cabo es una vez por semana, que se estableció para llevar a cabo es una vez por semana. Participó la profesora de Plástica en la elaboración de las tapas, junto con un año del primer ciclo, que era el segundo, que era el segundo, ¿no? ¿Fue el segundo ciclo? Este, segundo, y en las recomendaciones para, porque después del primer ciclo lo que hizo fue personificar, dramatizar a los personajes. ¿Sí? A un año hicieron una dramatización, la novela fue la novela de Pinocho, hicieron una dramatización ambientada. Eso fue el producto final del primer ciclo. Y el segundo ciclo, como dice ella, es el libro. Lo que hacían las chicas era leer capítulos por semana de libro, no iban trabajando con los chicos, ellos editaban a la docente, iban armando el resumen del capítulo, después hacían dibujos, ¿sí? Y, bueno, terminaron armando el libro los chicos. Y después recorrió las casas, ¿sí? Nosotros, como hablábamos en el último encuentro con Laura, lo que podemos evaluar de este proyecto, que no lo hicimos nosotras, fue que podría haber tenido más apertura a la comunidad. Invitar a los padres a leer, o a los abuelos, o a los tíos, bueno, se pueden hacer varias reformas. Nosotros, está bueno hacer la evaluación de algo que nos parece que capaz que hubiese estado de estado, bueno, que otras cositas. Yo quiero agregar algo, que cuando ellas hacen la evaluación de este trabajo, ellas trabajan conjuntamente con Jardín, o sea, tienen mucho vínculo con Jardín. Entonces, también salió la posibilidad de que los chicos, ahí, salió ese día, de los chicos, pues, en la edad de Zacarri, y demás. Sí, sí, sí. Nosotros hicimos como la evaluación del proyecto. Claro. Lo analizamos. Y, bueno, y acá le contamos. No más, no podemos porque, la verdad, que no estaban los docentes. Ella lo leyó en la casa, lo estuvimos mirando, pero era agarrar algo que no lo habíamos vivenciado. Otra apuesta que se hizo también fue que, en conjunto con las profesoras de plástica, se habían armado como cuadros de diferentes momentos del cuento, que el cuento es tomado por la producción de Carlos Coloy, ¿sí? ¿Coloy? Coloy. Coloy. Coloy, ahí. Entonces se había armado como una galería con cuadros realizados por los chicos de las distintas partes y momentos del cuento. Eso para primer ciclo. Para primer ciclo, sí. El primer ciclo hizo, se leían los capítulos, igual que se leía en el segundo ciclo, y hacían la producción del dibujito con alguna narración que era como un epígrafe. Y, bueno, lo que sí fue ahí, el producto final, la velada de fin de año, que fue por la canción de Pinocho, toda la representación de Pinocho que entraba, todos los personajes, los enfermeros, todo lo que sucede en la canción misma, y luego se trabajó paralelamente con el libro, que era una de las herencias. Bueno, no sé, hay más que puedan aportar. No, no. No, no. Pasamos el libro. Lamentablemente fotografías de la velada no pudimos obtener. bueno, había también un momento especial con la comunidad así que estábamos pasando por un trance también bastante especial lo que decían las chicas cuando hacían la evaluación de este trabajo la importancia había salido ese día la importancia de trabajar con la familia pero en ese momento la escuela tenía estaba pasando un momento difícil entre lo que era escuela de familias bueno, por esos factores que se dan muchas veces entonces, bueno estas son las cosas que ellas rescatan de este trabajo y empezaron a cambiar para poder empezar a cambiar y tener mejor vínculo con las familias y poder hacer un proyecto institucional donde las familias sí puedan estar presente claro, ya los nuevos proyectos como dijo la directora ya eso ya se tiene en cuenta es que igual fue a la casa sí, sí, sí fue a principios del 2002 claro, año siguiente pero luego por la casa pero no tenemos ninguna participación ninguna revolución no leían ni una pasada no sabían lo que pasaba con nosotros la escuela está que a obtener nos permite ver entonces a partir de ahí todas las modificaciones entonces se lo presentamos a usted porque bueno, Laura insistió pero en realidad a nosotros no sirvió Laura insistió sí, está la verdad le sirvió su evaluación claro pero a ustedes también le sirve sí nosotros no sirvió pero bueno era como venir acá imagínate que claro, no es lo mismo que a los dos no, realmente no te hago una consulta sobre todos los nuevos proyectos que están trabajando ¿siguen trabajando solamente sobre un texto? ¿toda la institución? este año, por ejemplo primer ciclo trabaja brujas pero distintos cuentos no se trabaja una novela sí, el año pasado se trabajó una novela de Dylan Kivke y entonces esa no nos resultó a nosotras como docentes entonces este año tratamos de llevar otros personajes que ellos también tuvieran más relación y que ellos también tuvieran más relación y se está trabajando de manera similar pero con brujas para tratar de hacerle también lo que es primer ciclo un cierre de velada de fin de año con distintos trabajos así muy similar el trabajo la lectura la narración dibujo de diferentes personajes hay un seguimiento de por ejemplo las brujas Mon o la bruja Winnie según los autores pero también vamos trayendo de diferentes bibliotecas que conseguimos cuentos de brujas entonces tenemos por ejemplo la bruja Tapita la bruja Bertha también la bruja Bertha ellos están preparando máscaras en plástica por ejemplo están haciendo ¿vieron cómo se hace el mundo marino que ponen para la caritas? que los murales tienen que hacer eso lo trabajamos también con la profesora de plástica con el bon se hace por ejemplo una bruja que está haciendo una pócima de algo entonces puede ir alguien en ese se va a hacer tipo situaciones como una fría de ciencia se va a ir pasando con eso entonces vos pasás por este momento que sacan una foto y nos están haciendo las pócimas un desfile de brujas pero ya no con un solo autor porque con un solo autor no nos resultaba tampoco a nosotras porque nos faltaba por los intereses de los chicos claro lo mismo esto es como lo que hacemos una vez con el chico claro pero visto en diferentes formas como que no es siempre el malo de la película sino que a veces son los tres chanchitos los que son los malditos viendo a las brujas de distintas maneras claro porque uno cuando ve toma el personaje de brujas porque entre pará este año vos tomás a la bruja como la que tiene el grano como esta pero ellos cuando fueron descubriendo brujas para este nuevo proyecto ven que hay brujas divertidas brujas que que van a la playa que que transforman todo de colores entonces eso los entusiasmó también con Pinocho se entusiasmaron mucho porque les gustaba el personaje no nos pasó con la identidad tranquila ahí no nos pasó que ellos tuvieran esas ganas de que llegara el miércoles o el viernes que era el momento de lectura pero por otro lado me parece importante también a pesar de que ustedes no lo hayan creado el proyecto poder poderle poderle darle continuidad porque si no los proyectos van y vienen si están las personas es un tema educativo que tiene esa realidad que hoy estamos en este acuelo y mañana pero que bueno que con inclusión también ustedes le den continuidad más allá de que no haya sido creado por ustedes que lo puedan recrear retomar son las modificaciones que creamos necesarias porque lo que creamos claro lo que quedan ahí esperando es un chico si como decían ahí del libro en si nosotros en el momento de lectura no bueno no había una relación con la comunidad entonces no teníamos no podían no entraban los papás a trabajar en la escuela en el 2002 un año después pudimos sacar el libro afuera acercarnos a las familias aunque no a las familias todavía a la escuela pero sí el producto salir a las casas de los chicos entonces también es como que nosotras teníamos ese miedito que no sabemos a la escuela para tomar el trabajo porque los papás sabían que leíamos leíamos o que teníamos el cuento Pinocho que tenían que llevar materiales para trabajar bueno pero ¿qué pasas ahora? ¿qué hacen en ese momento? y bueno por ejemplo con Primer Ciclo sí se pudo ver como decíamos como te digo yo el acto o la verada del fin de año entonces ahí vieron la producción y con ese libro lo vieron que iban haciendo algún trabajito en su casa los chicos o que escribían o un dibujo pero era aislado no era que se juntaba una familia a trabajar y ayudaba sino que era un nene por ahí que trabajaba bien y hacía su trabajito claro o venir y ser partícipe de la lectura también hay cosas esas cosas ricas como que se aprendieron en ese momento a nosotros nos sirve todo esto para volver para replantear y volver a mezclar y a mezclar yo cuando hablábamos en el último taller yo les decía que la riqueza estaba en esto de a ver este trabajo que es institucional y así lo habían planteado a ver cómo lo evaluaban para poder modificarlo la verdad que salieron cosas muy interesantes para poder volver a ponerlo en marcha desde lo que no tenían por ejemplo todo esto que están diciendo ¿no? bueno así que igual vamos a dar un fuerte aplauso gracias